Hola, bienvenido a Diocesis TV. Varios periódicos europeos, algunos muy importantes en España, denuncian algo que pone, por decirlo de una manera muy conocida y usual, los vellos de punta. En Camboya, aquellos enfermos del SIDA, que no tengan una familia con deseos de hacerse cargo de ellas, los llevan a una especie de gueto donde se les abandona a su aire y donde ni siquiera tienen, no ya antivirales, sino los elementos mínimos de supervivencia. Esto es malo. Lo denuncian y se rasgan las vestiduras un montón de progresistas españoles. Mira, dice uno, te lo voy a leer textualmente, uno de los que ponen notas debajo de los artículos, gente, lectora, dice, qué espanto, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Es posible que a estas alturas del mundo y de la historia se produzcan estas aberraciones? Es muy corriente eso de confundir la moral, la bondad, la perversidad, etc., con el tiempo. El tiempo no tiene nada que ver. Los hombres, moral, interiormente, esencialmente, siguen siendo igual que en las cavernas. Lo único que ha variado ha sido la cobertura, la tecnología. Hombre, pues sí, hoy podemos utilizar un cañón de magnitudes desde el punto de vista de su capacidad mortífera, extraordinario, y aquellos de la caverna se las apañaban con un palo y un pedazo de piedra, pero la intención y el resultado era el mismo. No, los hombres no los cambian la historia, ni el tiempo, ni la educación, ni la cultura. A los hombres los cambia por dentro su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pues eso, a lo mejor te produce una sonrisa, parece que te estoy viendo, pero es una verdad, es una verdad enorme. Cuando te encuentras con la fuente de la vida y del amor, tu interior cambia y tú eres otra persona distinta. Mira, grupos de cristianos en toda Europa, aquí te puedo referir, aquí, desde donde te hablo, en la diócesis de Málaga, por ejemplo, hay un centro de admisión de enfermos terminales del SIDA donde un montón de voluntarios cristianos todos, es decir, con el corazón cambiado y una mente distinta, se aplican a atenderlos en sus más pequeñas necesidades. Lo tratan con la dignidad que merece el ser humano en cualquiera de sus fases. No te quiero hacer comparaciones. Simplemente que en la lectura de esto me ha llamado mucho la atención ese comentario, en estos tiempos, en estos tiempos, el hombre, como te digo, sigue siendo igual que en otros. Te espero mañana aquí en Dios Existe V. No faltes. Gracias.